...hay cien motivos para la esperanza. Yo creo que cada persona somos un motivo para la esperanza. Decía muy bien, Rafa, y la compañera amiga Candy, que existe una gran indignación, y es verdad. En cualquier sitio donde vaya, la gente expresa su malestar, su dolor, su sufrimiento, su angustia, su desencanto y su desesperanza. Ahora que se oye el canto de sirenas, que todo el mundo dice, bueno, la crisis se está remontando, hemos cruzado el Cabo de Horto, ¿no? Estamos un lado, hemos doblado, si no vamos a doblar. La gente dice, no, pero eso es mentira. La misma gente no dice ninguna esperanza. Incluso eso el canto de sirenas que decía, ya la gente no se lo cree. No se lo cree porque ha perdido la confianza en la clase política, ha perdido la confianza en muchos aspectos. Por eso, esta marcha por la dignidad es muy importante recuperar algo que es fundamental. Es el espíritu de lucha, el espíritu de compromiso y de una lucha permanente y perseverante. Eso es complicado, porque claro, cuando todos luchamos, queremos que en poco tiempo se vean resultados. No. Nosotros tenemos que ser luchadores para toda la vida. Para toda la vida. Por lo tanto, es una lucha permanente. Esta estafa financiera, que no es crisis económica, ¿por qué digo estafa financiera? Porque es una estafa, es un engaño a nivel mundial y, por tanto, cuando uno engaña y estafa, se llama estafa. La crisis económica sería que los mecanismos de economía no han funcionado bien, pero es una estafa financiera, una estafa que se diseña en las bolsas, por todo en Wall Street, en las bolsas de Nueva York, en la sitio el-continense y en muchos sitios. Se circula en esta estafa financiera y se utiliza sencillamente como coartada para recortar. Mirad, como no hay dinero, como no hay dinero, hay que recortar en sanidad, en educación y en política social. Lo primero que se recortó en España, y sobre todo, fue el año 2009, finales de 2009, de comienzo de 2009, se recortó en política social. Si le preguntáis a los discapacitados, a los descendientes, a la ONG, esa época fue durísima, porque ahí empezaron los grandes recortes, a la gente más vulnerable, más vulnerable e indefensa. Esa es la gran misera de los políticos que gobiernan, que atacaron a primero la gente más vulnerable, que no se podía defender por sí misma. Después atacaron la educación y después atacaron la sanidad, pero empezaron por los más vulnerables, por política social. Ellos han utilizado precisamente esta estafa financiera como coartada o legitimación de unos recortes, unos recortes que afectan a la dignidad humana. Mira, hoy salió en el periódico de La Verdad, de lo dependiente, con el máximo grado y nivel sufriendo otro recorte. Eso ya viene hoy en La Verdad. ¿Quién son los de el máximo grado y nivel? La gente más dependiente, la gente que está en la cama, que ha estado vegetativo. Y veanle que un trocito viene bien y dice, es el caso de Juana Fuentes, que está esperando las ayudas correctas.